El amor no es para toda la vida, sino una elección de cada día y el sostén de la vida misma. El amor es la esencia de la energía de vida que otorga existencia y propósito divino único y real a todos los seres vivos coexistentes de la creación, manifiestas e inmanifiestas. El amor expresado en pensamientos, sentimientos y palabras conlleva a la manifestación más importante del amor del Creador Supremo a través de todas las formas de vida. El amor en la acción, consecuencia del amor en la conciencia. Siendo Dios Padre Creador Supremo y Todopoderoso, la única fuente real y verdadera de luz, vida y amor, la singular manera de manifestar el amor divino interno e inmanente del Creador en la conciencia de un individuo, es a través de la acción llena de fe, intencional, humilde, amorosa y sabia, en favor de la atención a las necesidades de todos los seres vivos coexistentes alrededor, priorizando siempre las necesidades urgentes de aquellos seres vivos que sufren y necesitan. El amor en la conciencia y la acción, atendiendo las necesidades de todos los seres vivos coexistentes alrededor, retroalimenta con luz divina la conciencia del individuo y la expande, como así también incrementa la capacidad del mismo ser, de amar y servir a la voluntad del Padre Creador y su plan divino perfecto de luz y amor. El amor de Dios existente, interno e inmanente en cualquier ser humano, no puede ser intelectualizado, calculado, medido o limitado por ningún individuo ni ser vivo, ya que el mismo intento de hacerlo, impide su natural y espontánea manifestación, desarrollo y multiplicación. Es decir, el amor intelectual no es amor verdadero y divino, sino una idea. En cambio, el amor en la acción, guiado por la fe, sabiduría y voluntad soberana de Dios, es el que sostiene, dirige y guía toda energía divina de vida y luz, como así también el que permite la existencia de todas las creaciones de Dios, manifiestas e inmanifiestas. El amor no es una promesa, un contrato o una obligación. El amor es la esencia de todos los seres humanos, seres vivos y formas de vida coexistentes alrededor. El amor no es un convenio, un pacto, un juramento u obligación. El amor es la máxima riqueza y gracia divina otorgada por el Creador a cada uno de sus hijos y creaciones perfectas, manifiestas e inmanifiestas. El amor compartido no es una promesa para toda la vida, sino una elección consciente, libre, espontánea, natural, intencional y deliberada de brindar y compartir el amor recibido de Dios con todos y todo lo existente alrededor para la bendición del bien en todo lo creado por Dios. El amor es la esencia de todas las formas de vida, el único sostén y la verdadera riqueza de cualquier hijo del Creador. Elegir amar de un día a la vez, de instante en instante, en cada momento de la propia existencia, sin condiciones, expectativas, deseos o ilusiones, atendiendo las necesidades de todos los seres vivos coexistentes, conforme las posibilidades individuales otorgadas por voluntad y ley de Dios, es el máximo acto de sensatez que puede realizar un ser de luz hijo del Creador Supremo y Todopoderoso. Amar es la única realidad y la máxima verdad. Te amo, allí en donde estés. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. 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 Gracias.